Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura, como cualquier desliz que tuve en el ayer Jorge Luis Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura, como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así mismo mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tu te vas Solo es tu y yo en mi habitación, tu abrazándome y yo abrazándote Serás para mi y yo para ti, aunque la mañana te alejes de mi Una sola noche muy llena de amor, una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión, solo dame ahora ya que tu te vas Jorge Luis ¡Gracias! 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 No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas, ni lágrimas mirar que cojan por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te mates lejos, te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias, yo te doy en el aire Suspirando profundo porque ya no estás Solo es tu y yo en mi habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mi y yo para ti, aunque la mañana te alejes de mi Una sola noche muy llena de amor, una sola noche llena de pasión Solo dame ahora ya que tú te vas Una sola noche muy llena de amor, una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Una sola noche llena de amor, 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 una sola noche llena Gracias.